La prensa de prensa ahora en vivo, en Quinta de Olivos, el Ministro de Salud, Ginés González García, habla. Los expertos que desde el primer día están trabajando con todo el Ministerio y con todo el Gobierno, y que creo que es uno de los activos de los capitales más fuertes que tenemos los argentinos, es esta manera de construir información, conocimiento y decisión, porque finalmente esto es lo que alimenta en mucho la decisión que toma el Presidente de la Nación y el Gobierno a todo con respecto a esta manera de ir en el día a día evaluando la situación y viendo qué medidas tomamos y cuáles son las consecuencias de esa medida. Hoy por un lado tenemos el orgullo que se hable ya en el mundo del modelo argentino, porque no sólo hemos comenzado desde el punto de vista del inicio, de los primeros casos, acciones muy fuertes, sino porque además las hemos hecho toda junta. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que hemos iniciado antes y con muchísimo más intensidad las medidas. En ese sentido, una de las cuestiones que hemos mirado hoy con todos los expertos es la evolución en estas semanas que llevamos de cuarentena y por supuesto cada uno de ellos que están acá acompañándonos han opinado con respecto a varias situaciones, quizá la más importante de todas, que unánimemente han opinado que hay que prorrogar la cuarentena, que es en ese sentido lo que claramente quedó a decisión del señor presidente de la Nación.